Avanzamos, se llama Amor Chiquito, dice Amor Chiquito, acabado de nacer Eres mi espanto, eres todo mi querido Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, pero por ti Espero me hagas feliz como hoy a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Ven a mi espanto, eres todo mi querido Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz como hoy a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Eres mi espanto, eres todo mi querido Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Eres mi espanto, eres todo mi querido Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Gracias Amor Chiquito, acabado de nacer